pero amigos en este momento nos encontramos en las matas de farfán pueblo hermoso pueblo de gente linda donde vive mi madre este manía montero esta doña bella que ustedes me venida muchas gracias en este momento me siento muy feliz estamos en semana santa tiempo de recogimiento tiempo de familia y yo quisiera que tú le des un mensaje de semana santa toda esa gente que nos está escuchando que viaja de pueblo pueblo y que la semana santa le da otro giro cuál es el mensaje de semana santa que tú le das primeramente cristo daba a todos a ver jesucristo esa es la verdad el camino de la vida o sea que nosotros vamos a seguir a jesús porque es el patrón del mundo nosotros no vamos a hacer nada sin que su proceso así que tenemos que estar siempre en la línea siempre podemos señor hacer una cosa que le agradezca bien la semana santa tiene usted la semana santa con mí para que con la semana santa dios mío para el romo por la playa porque la gente tiene control entonces debe decir de mi semana yo quiero que ustedes me perdonen pero por favor más el romo para ver la botella que la dejen la botella es que también se ve la botella por eso que se emborrata y mata gente se meto y entonces la muerte va donde gente inocente gente que no tiene culpa un borracho en la calle calibrando se lleva esta persona por delante entonces la semana santa es para estar en tranquilidad con la familia entonces la semana santa es para celebrar la el calvario la muerte la resurrección que es tranquilo que es tranquilo con el señor porque el señor que la gente se le va a la muerte pero jesús murió una sola vez no murió más una sola vez ya el señor hay que celebrarlo recordadlo de 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 celebrar la muerte de Jesús barranca jesús murió una sola vez no murió más ya se acabó se acabó ahí yo le digo a mis hermanos que tenemos que andar derecho con el señor el señor viene pronto allá viene a buscar un pueblo a redimir imagínate usted un borracho cuál es la redención que tiene un borracho pero yo lo tengo que decir mami es mejor en lugar de estar recordando la muerte es recordar la resurrección por ejemplo eso es lo que no hacen eso es lo que no hacen tampoco recuerdo la resurrección porque la resurrección de Dios trae trae alegría trae control trae paz trae paz tranquilidad trae amor uno con los otros al contrario ahora entonces entonces por camiones que se le llevan preso en esta semana santa en esta semana santa hay que estar tranquilo en esta semana santa hay que estar tranquilo en esta semana santa hay que estar tranquilo pero hay que estar tranquilo hay que estar pero no están ok no están yo les pido a la población que me excusen por decirlo así pero tenemos que estar tranquilo en paz buscando la paz de Dios porque el señor viene pronto y son dos caminos el de Dios y el del diablo y el que no está con Dios es para el fuego interterno que va se fue es para la cantera que va se fue ardece un fuego que no se apaga nunca se fue el fuego nunca se apaga o sea que usted va a tu eternidad quemándose es mejor buscar a Dios que está en la eternidad en la gloria solo dos caminos una decisión dos caminos el bueno y el mal que no está conmigo está contra mí dice la palabra del señor busca tener una ley de justicia y yo doy más que por añadidura entonces mami gracias por esas palabras y ese mensaje de semana santa estoy a tu orden siempre porque hay que decir a la persona Cristo le ama y tiene que buscarlo ahora porque después que se mueva ya no hay tiempo no hay forma no hay forma es ahora en vida es ahora en vida ahora o nunca ahora o nunca te amo muchas gracias por invitarme aquí a tu programa pero tengo que decir la verdad mi amor lo que yo siento eso es lo que tengo que decir eso es lo que tengo que decir esa es Estebanía Montero Estebanía Montero Estebanía Montero Estebanía Montero yo soy su hijo su hijo querido lo palingo de la casa siga con nosotros El grupo Yonu con sus empresas Hotel Yonu y Yonu Restaurants ahora traen para ti Yonu Piscina un nuevo concepto un paraíso terrenal ven a vacacionar y a descansar junto a los tuyos en un ambiente que conjuga la tranquilidad el buen gusto al paladar y la sana diversión espacios diseñados para todo tipo de eventos cómodas y amplias piscinas para tu recreación Dile adiós al calor y ven a disfrutar en Yonu Piscina Reserva llamando al 809-455-1919 o visítanos en la entrada a Verón muy cerca de ti Somos Yonu Piscina un paraíso en tierra para disfrutar